Hola, soy Hugo García y soy animador 3D. He trabajado en anuncios para Nextel, Nokia, Coca-Cola, Saturn, MTV y Terminix. También en películas como Mortadelo y Filemón 2, Camino, Las brujas de Zugarramurdi y Un monstruo viene a verme. Tengo la gran suerte de haber convertido mi pasión en mi profesión. Soy una persona muy observadora y me gusta inspirarme de cosas que veo durante el día a día para poder dar vida a cosas que no la tienen. En este curso de Domestika vamos a hacer una introducción a los principios básicos de la animación 3D. Conocerás cuál es el proceso de mi trabajo, desde la observación, pasando por la planificación, hasta la animación final. Para el proyecto final vamos a utilizar un escenario de plataformas donde podremos aplicar todos los principios que hemos aprendido. En este curso vamos a empezar haciendo un repaso a las bases de la animación. Os voy a enseñar cómo observar la realidad y poder sacar referencias para aplicarlas en nuestra animación. Haremos un repaso para diferenciar las poses claves de los breakdowns y los in-between. Después haremos una introducción al editor de curvas y os enseñaré 4 trucos que os pueden ayudar a planificar puestas animaciones. Más tarde nos meteremos de lleno a animar, empezando con un ejercicio muy básico de una pelota desplazándose y rotando. A continuación haremos botar nuestra pelota para poder jugar con los arcos. Luego haremos un ejercicio donde podremos aplicar pesos diferentes a pelotas de igual tamaño. También jugaremos con el Squagger Strip. Y veremos cómo podremos animar una pelota añadiendole una simple cola. Para finalizar haremos un ejercicio de un péndulo donde podremos jugar con las dinámicas. Para realizar este curso necesitarás unos conocimientos mínimos de cualquier software 3D, pero no hace falta que sepas de animación. Para este curso necesitarás un ordenador y un software 3D. Yo voy a utilizar Maya, pero os proporcionaré RIGs tanto para Maya como Max y Cinema 4D. Este curso va dirigido a todo aquel que quiera introducirse en el maravilloso mundo de la animación 3D y no sepa por dónde empezar. Si quieres poner tus ideas en movimiento en un entorno 3D, este curso es para ti.